Puros chocs en los pies, entre código otra vez Desde lejos puedes ver que es un vato desde el West Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, viene el vato desde el West Doble al West, M-P-A-S otra vez Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, solo dobla los de en medio y los otros para un lado Doble U-I-M-P-A-S ha llegado Chocs en los pies y panuelo en un lado Tatuaje en los brazos y los ojos colorados So what the fuck homie, hace rato que no les traigo un rap homie Yeah, puro estilo del West poniendo el gangsta rap En la mapa otra vez, yo Puro underground shit, porque no hay ni un hit como el Westside Pues aquí somos la bomba retumbando tus picas por toda la zona Puros chocs en los pies, entre código otra vez Desde lejos puedes ver que es un vato desde el West Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, viene el vato desde el West Desde el West, I-M-P-A-S otra vez Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, chocs en los pies Sigo rapeando, rimando, cantando Haters me miran y se están agitando Puro estilo que yo vengo y te pongo Chingas tú conmigo, de seguro te jodo Ni modos, así es esta vida y así yo la vivo Pasa ese micro y lo hacemos en vivo 100% original Así es esta vida, no la tengo que imitar Mi estilo es de barrio, igual que mi tatuaje Bandera en el aire cuando ando yo de viaje Puro 501 homie, con los chocs en los pies Puros chocs en los pies, entre código otra vez Desde lejos puedes ver que es un vato desde el West Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, viene el vato desde el West Doble al West, I-M-P-A-S otra vez Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies, chocs en los pies Puros chocs en los pies Gracias.